Como cada sábado, vamos a conversar hoy con Fernando Sabore, ahora con Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Llegaron los precios justos a los almacenes de barrio. Ya se salieron de los supermercados para llegar a los precios justos. Los precios justos son muy buscados por la gente, y los supermercados son muy buscados, tanto que, no sé si porque la gente se lleva todo, los supermercados ponen poco, a medida ya no hay más. Productos de precios justos en los supermercados, a medida se acabaron. Lo hablamos siempre, lo decimos siempre. Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Néstor Sula, buen día. ¿Cómo le va? Mal. Fernando. Hola, buen día, Néstor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno. Bueno, Fernando, ¿llegaron los precios justos a los almacenes de barrio? ¿Esto es verdad? ¿Llegaron? Bueno, digamos que el programa de precios justos barriales, si bien se fue lanzado hace un mes, y son ocho las empresas mayoristas que asumieron el compromiso de abastecer, de acompañar. Y digamos que una sola, una sola empresa, es la que, digamos, medianamente cumple. Medianamente, por decir, la verdad que está cumpliendo bien. Digamos que vamos a sus tiendas y encontramos la mercadería. El tema es, son los otros mayoristas. Claro. Son las quejadas de nuestros clientes, de nuestros socios. ¿Qué empresa es la única que cumple? Vital. Vital. Vital, digamos... ¿Qué productos son? Sin dar la marca, digo, ¿de qué se trata? ¿Qué producto es? No, no. Me refiero, porque... A ver, en esto. Nosotros, el 80%, por decir, más del 80% de la mercadería, por exceptuando los lácteos, todo lo tenemos que reponer en el mayorista. ¿Cierto? Ah, y tal se refiere al supermercado, claro, al mayorista. Si el mayorista no tiene la mercadería, nosotros no tenemos dónde comprarla, porque la mayoría, digamos, todos los productos son de empresas importantes, de pornopolios, y esas empresas a nosotros no nos venden. Entonces, esto es lo que nos está ocurriendo. Los que van a... Perdone, que lo nombré sin querer, entonces, quien va a ese mayorista, bueno, la mercadería está, la mercadería la va a encontrar, e inclusive nosotros, lo que hemos pedido en la Secretaría de Comercio es que la mercadería esté señalizada, porque entiendan que un mayorista es muy grande y a veces los colegas van con el tiempo justo porque un almacenero o un autoservicista cierra al mediodía de la una y media y de las cuatro tiene que estar abriendo. Entonces, si está señalizada, tenemos más dinámica. Vamos, cargamos, compramos, pagamos. El supermercado está señalizada, el supermercado está señalizada. Bueno, en los mayoristas no, Enrique. Claro. Entonces, esto es lo que nos vino ocurriendo. Ejemplo, yo compro en ese mayorista y digamos, medianamente, tengo casi todos los productos y la verdad que el hecho de tenerlos, bueno, seduce al cliente porque ejemplo, dentro del programa tenemos un aceite de girasol de 900 de primera marca que lo podemos vender en 363 pesos, un arroz que lo podemos vender en 314 de kilo. Entonces, digamos que si la mercadería está en el mayorista y uno la puede traer a la góndola y bueno, nos da posibilidad. Si bien el sacrificio de la rentabilidad lo hizo la empresa, el mayorista y nosotros porque también para llegar a ese precio tiene muy poca rentabilidad para nosotros. Pero no importa, la idea era esto, ¿no? Empezar a tener un programa también nosotros, pero si los mayoristas no acompañan. O sea que de todas las posibilidades de mayorista que tiene usted hay una sola que está ofreciéndole a los minoristas que son ustedes productos con precios justos para que ustedes los puedan trasladar a los almacenes de barrio, con lo cual estamos complicados, estamos chiquitos. Estamos complicados, estamos complicados. Ahora, en la reunión que tuvimos la semana pasada con el secretario de Comercio, obviamente que todo lo que yo le comento a usted lo hemos documentado, le hemos llevado fotos, le hemos llevado facturas donde demostramos que no está la mercadería. Entonces, lo que le planteábamos era en vez de pensar en controlar nuestros negocios que somos 26.000 en Provincia de Buenos Aires y más de 60.000 en el país, por favor, que auditen los mayoristas, que auditen a ver por qué la mercadería no está. si van y le dicen por qué no la mercadería, el mayorista lo primero o la tiene guardada o le va a decir la empresa no me provee, porque si no es como que siempre terminamos con lo mismo. La culpa es de la empresa y la culpa es del mayorista. ¿Me entiendes lo que le digo? Sí, sí, sí. Pero lo que yo digo es auditar al mayorista no es tan difícil porque ¿cuántos son los mayoristas? Exactamente. Cinco. Son ocho empresas con sus sucursales. No es tan complicado. Miren esto lo que nos ocurrió con el tema del azúcar. El azúcar había desaparecido de los mayoristas y el que tenía algo de las marcas alternativas la tenía tremendamente cara. Ejemplo, un kilo de azúcar nosotros lo estábamos pagando 340 pesos hace 40, 50 días atrás y digamos que de un día para el otro de 340 empezó a escasear y pasó a valer 630 pesos. Bueno, lo que nos explicaban era que porque estaba fue complicada la zafra este año etcétera, etcétera. Sí, siempre hay una explicación. digamos hace una semana atrás vuelve a aparecer la azúcar de primera marca la más conocida y en el mayorista nos costaba 507 pesos hasta antes de ayer ayer costaba 599 ¿me entiendes lo que le digo? Claro, sí, no tiene sentido. No tiene sentido de que de un día para el otro haya pegado un salto de un 20% No tiene sentido. obvio obvio que ayer ya enviamos factura foto toda a la Secretaría de Comercio porque estas cosas en definitiva el tema es que yo la azúcar la voy a tener que también subir un 20% sobre el precio en capital no sé si usted la camina la capital por el tema precios cada uno hace lo que quiere pero le digo cada uno hace lo que quiere puede encontrar el mismo alfajor a 100 pesos de diferencia a 20 metros de distancia le hablo de alfajor le hablo de cosas sencillas el mismo producto a 100 metros puede estar a 100 pesos de diferencia cada uno hace lo que se le ocurre absolutamente y lo que si están en los supermercados pero yo no los encontré en los almacenes acá en capital precios justos en supermercados si están todos los productos hasta el mediodía después se acaban ahora creo que limitaron el aceite el azúcar o el papel a 4 unidades por persona para que dure un poco más del mediodía pero en los almacenes de barrio acá de capital no estaban los precios justos bueno porque no hay mayorista que lo provea en capital digamos tienen un solo mayorista todos los colegas que es el que digamos medianamente tiene la mercadería los demás no lo están cumpliendo está ahí en gallo exacto exacto atrás del abasto digamos claro el único mayorista que tiene la mercadería que está cumpliendo es el que tiene la B corta es el único yo creo que el chino por ejemplo el chino no va el mayorista el chino están todos los días los camiones parados ahí en la puerta descargando y descargando o sea el chino le llega directo de fábrica el chino entonces no va a tener el precio justo no, no, no no le llega directo de fábrica normalmente ellos tienen más cerrada la negociación con un mayorista que está en la plata de cuatro letras esos son los camiones que usted ve mayormente no, las empresas grandes a nosotros no nos venden por eso digo que a veces me agarro estas broncas con los mayoristas porque usted fíjese la empresa le lleva la mercadería al mayorista sea el monopolio que sea le lleva la mercadería el mayorista le paga 60 días ¿está bien? igual que el hipermercado nosotros vamos con nuestra camioneta y cargamos la mercadería al mayorista y le pagamos de contado claro claro que era el negocio que están haciendo o sea que acá el negocio no es lo que hizo usted que se equivocó sino que era juntar más plata y hacerse mayorista exactamente y no más el tema es de que los mayoristas digamos si usted se remonta 40 años atrás las empresas que eran argentinas que eran argentinas venían al negocio de mi papá que no había ni internet ni whatsapp y tomaban los pedidos y al poco tiempo a los dos o tres días venía el camión de la mercadería de esa empresa hasta que los monopolios compran las distintas empresas y ya después aparecen los mayoristas donde eran ellos los que venían con la promesa de que podíamos ir a buscar la mercadería ya imagínese en ese tiempo todos los colegas que estaban acostumbrados a que la mercadería les llegara a su casa tuvieron que cambiar su autito por una camioneta claro la culpa digamos como el viejo eslogan de que la culpa es del intermediario digamos bueno digamos que uno yo lo veo así inclusive usted sabe que los mayoristas nacieron y crecieron abasteciendo el comercio de proximidad ¿cierto? hasta que hace cuatro años atrás este mayorista que usted comentaba recién de las cuatro letras que están en la plata empezó a vender al público y después todos empezaban a vender al público ahora si esto se lograra estabilizar ¿cuántos productos de precios justos deberían tener los almacenes de barrio? 100 ¿100 productos? 100 productos yo sé que comparado con lo que es un hipermercado este es poco pero digamos que dentro de ¿el hipermercado tiene 100 también o tiene más? tiene 2000 ¿2000 productos de precios justos tiene el hiper? 2000 está bien ustedes no los encuentran ¿cierto? pero no importa hay 2000 el tema es que dentro de un programa dentro de un programa de productos usted sabe que que hay mercadería que tracciona a que el cliente venga ¿cierto? o sea en la que la gente busca el puré de tomate este el 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 la galletita el aceite el papel los fideos y digamos si tenemos esa mercadería bueno uno seduce como le decía 363 un aceite de 900 de girasol de primera marca es barato pero bueno el tema es tenerlo porque los precios justos o sean barriales o sean este precio usted sabe que en definitiva hay un montón de mercadería que es escotillón o sea ahora les digo los miércoles los miércoles yo que soy un muchacho grande tengo el 15% de descuento en los super bueno ahí se la está perdiendo la nuestra porque nosotros los días miércoles y jueves tenemos cuenta de NAIC con un 30% de descuento yo también la uso lo que pasa es que tiene en tope ahora es 2200 el tope y digamos que una vez por mes tienen un 100% de descuento hasta 1800 1800 también lo uso sí sí también lo uso bueno pero lo que le digo es lo siguiente mire entonces el miércoles yo tengo un 15% ahora hay dos cadenas que sobre precios justos me hacen el 15% y hay otra la del circulito rojo el más pillo de todos que sobre precios justos no me hace el 15% bueno por eso digo que acá está todo pensado el miércoles yo voy a la de yo te conozco que sobre el precio justo me hace el 15% y la otra no si yo llevo precios justos no me hace el 15% me hace el 15% sobre lo que está fuera de precios justos entonces hacen cada uno lo que tiene ganas ¿no es cierto? por eso digo acá lo que digamos cada vez que voy a la reunión de la Secretaría de Comercio bueno se cuadra un debate ¿no? porque uno plantea las cosas como son y tal vez no son las cosas que más les agradan ejemplo el otro día enviamos una nota a esta empresa que tiene el pan lactal que tiene un osito muy simpático ese pan lactal en un hipermercado el grande se vende a 570 pesos y nosotros lo vendemos 1200 pero tiene 1200 el super acá el artesano el artesano exacto ese ese es 570 pesos lo tienen me dijeron en el hipermercado acá está 1200 en el super ah bueno ah no no entonces lo han nivelado porque a mi me enviaron un colega ese pan del osito artesano no está en precios justos no no pero esa era una jugada de la misma empresa lo que pasa es que yo no encontré ese precio ah bueno acá 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 digamos en provincia me han enviado colegas usted sabe que los colegas son pícaros siempre tienen algún cliente que va y demuestra o le resfría en la cara de que porque lo vende ese precio y yo lo pagaba entonces uno lo que plantea es esto porque 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 tiene que haber una diferencia tan grande cierto porque yo lo tengo que vender bueno lo mismo no pasa con la gaseosa la gaseosa de primera marca de 2 litros y 4 nosotros la tenemos que vender en 900 pesos y en el hipermercado se consigue más barata pero bueno el tema es que el tema de lo que es la inflación y el tema si comenzamos perdón si comenzamos por el tema de los precios justos ahora precios justos sobre precios justos sobre precios justos frenó la inflación no entonces entonces me parece que no es el camino no es el camino no porque mientras que una empresa pone dentro del programa en la góndola una mermelada en precios justos todas las demás y todos los demás productos los siguió subiendo y no un 4% como dice la Secretaría de Comercio lácteos lácteos está subiendo un 8% mensual todos los meses tenemos una lista de un 8% gaseosas 8% galletitas en el general de galletitas está entre un 7 y un 8% por eso por eso que la verdad que nos llama mucho la atención de que el INDEC en el último dato que da dice que el mes pasado fue un 5,8% en alimentos cuando a nosotros nos daba un 8% pero más allá más allá del debate de que si es un 5% o un 6% el tema es el costo de la mercadería y la venta de la mercadería porque cuando yo le hablo a usted de que la mercadería subió un 8% la consecuencia de todo esto es que un sachet de leche lo tenemos que vender en 300 pesos que un vasito de yogur que era el premio de una mamá cuando el nene venía al colegio cuesta 450 pesos esta es la consecuencia esta es la consecuencia ese pan lactal 1200 la gaseosa 900 una hierba que volvió a aumentar sobre un 45% que estuvo hace dos meses atrás volvió a aumentar y hoy un paquete de yerba hay que venderlo en 700 pesos de medio kilo esta es la consecuencia de un formato de un formato económico de economía que no puede frenar la inflación y ahora y usted bien sabe y usted bien sabe que ahora con el salto del dólar blue la mercadería vuelve a cambiar el precio porque eso nos pasó siempre cambia todo otra vez claro si 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 bueno fernando sabore presidente de la federación de almaceneros de la provincia de buenos aires muchas gracias siempre es un placer hablar con usted igualmente gracias buen fin de semana muchas gracias 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 Gracias.